¡Hola, darlings! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Helsi y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que está sucediendo ahorita en el Caribe, que es el tema del sargazo. Si entras a este video probablemente es porque estás planeando o ya tienes un viaje a Quintana Roo, ya sea Cancún, Tulum, Puerto Morelos, Playa del Carmen, etc. Y lo que quieres saber en concreto es si todavía hay sargazo, si es buena idea ir. Antes de empezar les quiero contar que para este video hice investigación, hablé con expertos, estoy buscando por todos lados para compartirles información verdadera, no chismes de Facebook, no mitos, que más adelante vamos a romper esos mitos que hay por ahí. Pero bueno, empecemos con esta historia. Yo fui a Cancún a finales de agosto, llego y me empiezan a escribir muchos seguidores, oye y el sargazo, ¿cómo está yo así de qué sargazo? Yo ni siquiera sabía que era sargazo, para que me entiendan. Entonces camino a la playa y veo que hay sargazo en toda la playa, pero déjenme les enseño, nos vemos con nuestra corresponsal Chelsea Flowers. Soy yo en el pasado un poco agripada. Aquí estamos reportando desde Cancún y como verán la playa está llena de sargazo. Ahora sí, de vuelta en el estudio les voy a contestar las preguntas. La primera es, ¿qué es el sargazo? ¿Es un alga marina flotante que se concentra en las playas de los países del Caribe? Así es, esto no solo está pasando en México, no solo es en Quintana Roo, también es en Belice, Honduras, Cuba, Jamaica, hasta en Florida llega el sargazo. Y como les decía, es un alga flotante, no es un alga que crece en el fondo del mar, se desprende y lo empieza a flotar, no. Todo su ciclo de vida está flotando. ¿De dónde viene el sargazo? Inicialmente se creía que venía del mar de los sargazos, que está por el triángulo de las Bermudas, en el océano Atlántico. Y de ahí la corriente se lo va llevando hasta que llega a las costas de los países del Caribe y eventualmente a las playas de Quintana Roo. Pero según una investigadora de la UNAM que se llama Brigitte van Thusenbrecht, puede que provenga del sureste del océano Atlántico a la altura de Brasil y de África. Sin embargo, el sargazo no es algo nuevo, es algo que apenas empezamos a escuchar, pero desde el 2011 llega el sargazo, solo que en cantidades menores. A partir del 2014 empezó a llegar más intenso y ahora sí ya son montañas y montañas. Yo lo vi en persona, me enseñaron fotos de ahorita de noviembre que sigue habiendo montañas de sargazo. Entonces, ¿a qué se debe este incremento? Como es un tema que apenas están empezando como a investigar, no se tiene una respuesta concreta de sí, es 100% por esto o por aquello, no. Pero lo que se piensa es que es por el calentamiento global que hace que la temperatura del mar aumente y porque los humanos estamos contaminando el mar, entonces toda esa basura crea nutrientes y entre la temperatura y los nutrientes le estás dando el escenario perfecto a todas estas algas y bacterias y demás para que crezcan, se nutran, se expandan. Así que básicamente por el ser humano. ¿Qué lugares presentan mayor cantidad de sargazo? Puerto Morelos es el número uno, Cancún, Playa del Carmen hasta Tulum. No solo aquí, fuimos a Tulum, está lleno de sargazo y las mujeres llegamos en marco y ahí no había, pero todo Cancún está lleno. Pero bueno, igual le dices, a mí no me molesta que me esté tocando ahí la piernilla, el piecillo, el sargazo, me voy a meter como quiera o se puede o no, no se puede. Eso fue lo peor porque fuimos a Cancún y no nos podíamos meter al mar, solo era estar ahí sentaditos bronceándose sin poder entrar al mar que ya ni siquiera se veía cristalino, se veía café por todo el sargazo. Y les voy a decir por qué, porque esas algas empiezan un proceso de putrefacción y con los nutrientes y el calor y todo, se empiezan a generar bacterias y hay una pequeña cosita llamada piojo del mar, bueno ese no es el nombre científico, pero así le llaman piojo del mar, que te pica. Entonces hay un caso de una señora en Facebook que subió que a su nieto le picó algo en el sargazo y que empezó a incubar en su piel y muestra ahí cómo le salieron primero ampollas y luego le tuvieron que abrir la piel, sacarle todo y coserle y no sé qué tanto. Y llegamos a la parte de mito o verdad y eso fue verdad. Obviamente al verlo lo primero que pensé fue, no es cierto, esto es una de esas noticias falsas de Facebook, pero hablando con los expertos me dijeron que sí, lo que pasa es que depende a quién le pique. Por ejemplo, yo tengo amigos que se fueron todo el verano a estudiar el sargazo y que se metieron a nadar al mar con sargazo y sí les picó el piojo del mar, pero solo fueron piquetitos, no les pasó nada. Pero si se mete un niño que tiene la piel más delgada, que es más vulnerable, su sistema inmunológico no es tan fuerte, pues le puede pasar lo que le pasó a este niño o te puede dar fiebre, entonces el punto es que tú puedes tener suerte, te puedes meter y tal vez solo te pica y no te pasa nada o tal vez eres alérgico y si te pica, si te va a pasar algo, entonces como no puedes saber, pues no te puedes meter porque no puedes experimentar de ahí, pues a ver qué me pasa a mí. De hecho en Tulum sí me metí a nadar con sargazo y ya pasó casi todo un día y no me hizo reacción, salpullido, no me picó la pulga marina, nada, pero por ejemplo algunos de ustedes me escribían que el sargazo les da alergia, entonces yo creo que a mí no me da, pero no es recomendable nadar con sargazo. Y aparte de todo, el sargazo tiene ácido sulfídrico que causa un mal olor y que puede presentar riesgos para la salud, entonces te puede picar algo, huele feo, se ve feo, estás ahí, te están tocando los pies. Y bueno, viéndolo más por el punto medioambiental, obviamente tiene efectos severos a mediano plazo sobre los ecosistemas costeros, porque mientras va avanzando, uno va haciendo sombra, entonces todas las plantas que están abajo, que necesitan la luz del sol, no lo obtienen y se mueren. Y luego también va atrapando peces, pájaros, de todo, entonces llega con animales muertos. Cuando quieres liberar tortugas, que nosotros fuimos, pues la ponías y había sargazo y tenías que moverla para que no se atorara y pudiera llegar al mar, pero luego llegaba al mar y como quiera había sargazo y se las regresaba, entonces estábamos ahí en la oscuridad con lamparitos de que, ya se regresó esta, a ver, vuélvela a poner. Y bueno, ¿qué se está haciendo para quitar el sargazo? Vamos otra vez con nuestra corresponsal en Cancún. Tal vez se preguntarán por qué no lo quitan, sí lo quitan, desde las 7 de la mañana está el individuo con el tractor limpiando todo el día, pero pues la corriente trae más, entonces hay sargazo a toda hora. Aquí podemos ver el paso del tractor, que pasen para limpiar el sargazo en toda la arena. Y bueno, como podrán ver, se junta la Secretaría de Turismo, con la iniciativa privada, hoteles, empresarios, etcétera, que no les conviene tener sargazo en Cancún, con voluntarios para limpiarlo todos los días, pero el problema es que lo limpias y llega más y llega más, porque el sargazo no tiene temporada ni patrón. O sea, no se sabe si hoy va a llegar esta zona sargazo, o sea, igual hoy está limpio y mañana llega un chorro y luego mañana no. Entonces no puedes decir así como, bueno, voy en noviembre, en noviembre ya no va a haber, no sabes si va a haber en noviembre, no sabes si va a haber en junio, no se sabe cuándo va a haber y cuándo no. El único lugar donde no había cuando fuimos fue en Isla Mujeres. Otra cosa que están haciendo es poner barreras flotantes antes de llegar a la playa, porque en una de esas nos fuimos en un yate y el yate se quedó estacionado y nosotros nadamos a la costa, a la playa, y cuando íbamos nadando llegamos y había una barrera que es para detener el sargazo, y también hay barquitos que van ahí como recogiendo, pero como llega y llega y llega, y aunque estés 24 horas del día ahí limpiando, pues sigue llegando y se siguen haciendo montañas. ¿Por qué no se está hablando más de esto? ¿Por qué hasta que llegas te das cuenta del sargazo? ¿Por qué es muy difícil saber si ahorita hay sargazo o no? Porque Cancún, como sabrán, es clave en la economía del país, en el turismo, entonces pues no les conviene que sepan porque luego dejan de venir los europeos, dejamos de viajar nosotros a Cancún. Aquí les tengo las cifras exactas del reporte anual de turismo en Quintana Roo 2017. El año pasado recibieron 16.911.163 visitantes e hicieron 8.810.38 millones de dólares de turismo en Quintana Roo. Entonces si esta información fuera súper accesible y todo el mundo se enterara, pues la gente deja de ir y afecta el turismo y afecta la economía, pero por otro lado no está chido, o sea imagínate a alguien de Europa que viene hasta México y no se puede meter al mar y no está cristalino azul como en las fotos porque está lleno de sargazo, entonces por eso hice este video. Y bueno, en resumen lo que están haciendo ahorita es que recogen el sargazo y luego van y lo tiran en vertederos o lo entierran y eso no soluciona el problema. Las buenas noticias son que estuve investigando y ya han estado viendo cómo solucionarlo de verdad. Primero dijeron, oye y si hacemos composta, o sea abono orgánico con el sargazo, ¿qué pasa? Pero no, porque solo pueden usar el 10% porque tiene mucha sal y yodo, entonces pues como quiera te queda todo el sargazo. Luego dijeron, bueno hagamos maquillaje, hay maquillaje que tiene extracto de alga y que no sé qué, pero tampoco porque eso es una parte mínima y te sigue quedando todo el sargazo. Bueno y si producimos energía, se necesitan inversionistas, se necesita el involucramiento de organismos públicos y como es un tema que apenas le están poniendo atención, pues es algo que tomaría mucho tiempo y que todavía ni empiezan. Pero luego recordé que justo cuando estaba en Cancún me llegó la solicitud de ponerle like a una página de Facebook por parte de un amigo que se llama Salvemos el Caribe y justamente hablaban de todo este tema del sargazo y de cómo convertirlo en algo que podemos usar. Entonces me meto a la página y ellos la idea que tienen es, ok, todo esto está pasando por el calentamiento global, entonces vamos a atacar ese problema como reforestando. Entonces toman el sargazo, lo convierten en biocarbon y luego de eso plantan árboles. Pero bueno, aquí les traje a la experta para que ella más o menos les cuente qué show. Hola, yo soy Fernanda Contigo de Grupo Ambiental Utopía. El tema del sargazo es completamente normal, lo que no es normal es la cantidad con la que ha llegado a las costas y esto se debe principalmente al calentamiento global. El sargazo llega por temporadas, normalmente esta temporada es en verano, sin embargo ahorita en noviembre se registran zonas donde todavía está llegando sargazo. A lo mejor unos días llega más, otros días llegan menos. Nosotros lo que estamos haciendo es recolectar el sargazo y transformarlo en un biocarbon y con este biocarbon podemos hacer un biofertilizante para poder impulsar la siembra, para poder hacer reforestaciones y poder contribuir a mitigar los efectos del calentamiento global. Así podemos hacer mejores prácticas para poder disminuir el impacto que tenemos en el medio ambiente. Así que bueno, como les decía, ¿estás planeando un viaje? Estos son los tres tips que yo te puedo dar. Lo primero es que cheques webcams de México que son en tiempo real, entonces si literal quieres ver ahorita, al día, al momento, a la hora, cómo está cierta playa, si tienes sargazo o no, te metes y le pones abajo, les voy a dejar el link y ahí puedes ver si hay sargazo o no. Pero les digo no, no sirve de mucho porque igual me meto hoy, veo que hoy no hay, digo bruto, voy mañana y mañana sí puede haber. El segundo tip es preguntar a tu hotel porque ellos te tienen que decir la verdad, no te pueden decir no, aquí estamos bien padre, no hay sargazo, vente, cáele. Porque si llegas y si hay sargazo, te tienen que hacer descuento, se pueden meter en un problema. Entonces pregunten en dónde se vayan a quedar. Y la tercera es que no confíen en Facebook. Facebook está lleno de fake news, de exageraciones o hasta toman fotos de otra cosa que nada que ver y dicen, sí, miren, en este caso resultó ser cierto, pero lo mejor es siempre checar fuentes oficiales. Pero bueno, darlings, eso fue todo para este video. Espero que les haya gustado, aunque fue un video diferente, más científico, con investigación, parece demasiado un tema importante de tocar. Y si saben de alguien que quiere ir a Quintana Roo, enseñenles este video. Nada más para que estén conscientes y sepan más o menos qué onda. Y bueno, no olviden, como siempre, ponerle manita arriba al video y suscribirse aquí abajo. Seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo y que también te las dejo por acá. Y yo los veo en mi siguiente video. Bye. Y ya. Gracias por ver el video.